Hola, nos encontramos en el kilómetro 8 de la Villa Pedernales, en la propiedad de Don José Ceballos, junto al Grupo Forestar. Hoy se está realizando un vivero donde se sembrarán plantas o árboles autóctonos de Manaví. El Grupo de Desarrollo Social y Humanitario Forestar trabaja en la creación de viveros con el objetivo de rescatar semillas de árboles en peligro de extinción. Este proyecto se está ejecutando en la comunidad Las Mercedes del Carmen, finca del señor José Ceballos, quien manifiesta que ya es hora de tomar acciones para proteger el presente y futuro de nuestro planeta. Pero muchas veces somos administradores que tenemos, dejar un legado para la gente que viene y por qué no la gente que ahora nosotros somos, ya de contribuir con la sociedad. Este espacio está para todo el que quiera venir acá, donde podemos hacer práctica tanto en viveros forestal, maderables, cítricos, etcétera, de diferentes índoles. También se han sumado estudiantes de unidades educativas, como es el caso de Angie Vélez y Samira, que han visto en este acontecimiento una oportunidad para devolver al planeta algo de lo que ha perdido por la deforestación. A mí me llamó mucho la atención porque tiene que ver mucho con la naturaleza y como todos sabemos, todas las cosas que están pasando en la actualidad, entonces yo tomé conciencia y por eso quise ser parte del proyecto y ayudar en lo que pueda. Y así mismo invito a los demás jóvenes que participen del proyecto, porque no solo tiene que ver con sembrar, sino con muchas cosas más. Más que nada al ecosistema, ayudamos al planeta con lo mínimo que hagamos y mi meta no simplemente es sembrar árboles, sino que también ayudar a animales. Desde temprano en la mañana se combinó el sustrato de materias para ser llenadas en fundas para una cantidad de 300 plantas. Así lo manifestó el ingeniero Víctor Román, presidente de la Fundación Forestar. El sustrato no es otra cosa que la combinación de algunos materiales, en este caso de tierras, para llenarlos en la funda. Hoy día, después de haber hecho esa combinación con el inteligente principio de los colegas y amigos, se hizo una mezcla completa. Una vez que se hizo la mezcla completa, procedimos al llenado de la funda. Inmediatamente procediendo a ubicarlas, porque al principio la hemos ubicado en un sitio sombreado, pero para que el vivero tenga efectividad cuando las semillas estén depositadas y puedan enterrarse estas, después del riego y todo aquello, ellas deben de recibir la luminosidad. Este es un proyecto que se viene ejecutando desde hace tres meses y su finalidad es poder rescatar las especies arbóreas que han ido desapareciendo producto de la actividad humana. Dos semillas, estamos usando un cedro común, estamos usando un amarillo y también estamos usando el coral. El coral aparentemente es una especie introducida, pero tenemos obtenidas las semillas de un árbol que tiene aproximadamente unos 25 años. Aquí en la zona, en este sector, se llama Ormosia macrocalix, es una fabasia y la idea es que este material sea difundido, no solamente a nivel de este sector local, sino que sea difundido en la región. Y por qué no en los países trópicos donde muy bien se puede adaptar esta especie. El mundo está cambiando y si no corregimos nuestras malas costumbres, nuestros herederos recibirán un planeta en agonía. ¡Gracias! ¡Gracias!